Muchos comentarios han surgido por los movimientos de tierra que se han dado a un costado del cárcamo de rebombeo, por lo que el director del organismo operador del agua hizo algunas aclaraciones sobre la funcionalidad de las obras que aún no concluyen para poder iniciar el servicio de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Alizos. Habrán constatado que todavía hay una parte que está fuera de la planta de bombeo, que está abierta. En este momento está a cargo todavía de la Comisión Estatal del Agua. Están haciendo la verificación del último tramo, o sea, el que comprende la planta de bombeo son aproximadamente 120 metros que pasan por detrás de la secundaria. En cuanto terminen, ya tenemos una fecha de hecho, va a ser para el día 22. A partir del día 22 se va a dar inicio a un protocolo, esa es toda una serie de actividades programadas en donde se van a llevar a cabo las pruebas de bombeo. El periodo de inicio de las pruebas de estabilización de la planta será el 22 de octubre y debe estar funcionando de manera normal a finales de noviembre. Comenzará el servicio de distribución de agua y captación de drenaje en las colonias Luis Donaldo Colosio, Torres, Flores Magón y sectores aledaños, como se proyectó, según informa el director de la dependencia. El siguiente paso es estabilizar la planta, la planta tratadora, se va a empezar a bombear y todavía queda en manos de los constructores, donde van a verificar que todo esté normal. Es decir que terminan este tiempo de prueba y ya empiezan los trabajos normales de lo que es la planta de tratamiento, ¿cuándo es la fecha estimada? Esperemos que ya la estabilización de la planta esté dada para finales del mes de noviembre y a partir de ahí ya es el arranque formal. ¿Ya podrán entonces hacerse las conexiones para que tengan servicio las colonias beneficiadas? Sí, de hecho a partir de esa fecha ya se va a estar tratando el agua tal como se programó. Con imágenes de Francisco Villa Botello para el Canal de las Noticias, Claudia Gómez.